Buenas tardes, que rollo banda, como andan, andamos buscando a los tiberos, tu José donde están los tiberos, no se acabó el mire anoche, le andas buscando a su primo wey, José, eres su primo mira, pues aquí se duerme wey, déjenme, les pasemos para que está duro el sol, no, pásenle, 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 a lo barrido, José, andan buscando a los tiberos wey, por todos los medios, como andan, vean, vean, es que su primo lo andan buscando José, ellos dos, son sus familiares, José porque tienes madres médicas aquí wey, ahí estamos wey, aquí los dejaron, pero para que, que es wey, pizcaína, pizcaína, para que se hasta ayer, sabe, esto es para medir la presión, no, esto es para medir la presión José, es que no vamos a encontrar a los tiberos, lo más seguro es que andan las misiones, se la pasan las misiones pidiendo dinero, todos los días, si o no, si o no, y acá está el Juan, pero no quiso entrar, Juan, te da miedo entrar o que, ah no wey, es que le caes mal al José, Dile que salga wey, porque lo meten, pues viene con nosotros wey, no, dice la verga wey, con nosotros wey, uuuh, esta toda anda muy especial wey, bueno José, entonces, venimos más tarde a ver si están los tiberos wey, para que te pones el cepillo de dientes de aquí, wey, si vienen los tiberos, le dices que nos esperen wey, porque los andamos buscando, arre, porque lo vamos, bueno, lo van a, Levar la selva, levar la selva en Colombia para limpiarlo, si verdad, primero aquí, lo vamos a mandar a tomar ayahuasca, a los tiberos wey, y luego, a lo mejor se puede ir a Colombia, uuuh, esta toda anda en especial wey, bueno José, ahorita venimos wey, a ver si se regresa a los tiberos, gracias José, gracias por tu amabilidad wey, eres super buena onda, si, bueno, vamos a ver si le contamos en las misiones wey, a ver, que es esto wey, venciendo, superando la depresión, deudas y dolor, ah mira este esta bueno, si, buen libro José, pero tu no tienes deudas wey, tu eres una persona libre de deudas wey, o a quien le debes, José, a nadie no wey, ustedes solos ganan troca con los vidrios? si, de chihuahua wey, bien de chihuahua, ponerte los vidrios de la ventana, José, no chingues, no te crees, no, le hace falta por una puerta, si estaría bien, veníamos y, si, porque es que, esa ventana estaba entera, nomas que este wey la quebró wey, oye, tu no escribiste eso wey, si, la ventana yo nunca le entiendo, si, como no, es tu letra wey, mira, escribe, esta escribiendo ya el libro de, este amarillo, acá esta wey, mira, esta escribiendo la nueva temporada, la temporada 8 del José Bélico, le entiendes, que la viada del programa se, tendra falda y maquillaje, ahora nos estamos viendo toda la banda de chihuahua, un saludo, vamos para chihuahua, arre, pues buen viaje wey, a ver, estamos viendo, se cuidan, hasta luego, bueno, yo no entiendo nada, la letra de José, ¿ustedes le entendieron algo? poquito, si, algo de maquillaje, decían, vamos a ver el proyecto de maquillaje, miren, ahí está la letra fea de los José, José, andamos pues wey, ahorita te visitamos más tarde, ah, pinche vato especial wey, bueno, nos volchamos baby, give me five, José,